¿como estais? soy yo albarto 8cd y como vieron tengo un nuevo skin antes de tener el skin de foxy bueno y ahora voy a comenzar a ver esto no es mío ni siquiera me entra ni siquiera me entra ay me molesta esto me cago tomi dame mis cosas ya ya me canse bueno ya sé me estás odiando tommy me estás odiando debo encontrarte me cago nada más vi una estúpida araña que voy a matar mirad ya fué me vi en sitio separado me he dicho que el cojón no voy a saber si dónde estás tú ¿cuál estás allá? no anda ahí ven bueno callate no es que tengo los audífonos y no sé dónde cojones vas a estar pues me voy yo me largo y una vaquita y una vaquita y una vaquita en el man me cago pero ese es... ah pero que eso no se muere ¿es inmortal o qué? salgo salgo de la poquita nèh preferimos así veo con los árboles mmm what the fuck Que me cago No he encontrado nada Sino que ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí, ¿y lo son? ¡Suscríbete! Entonces, ¿dónde estoy? Nada más por ver la pantalla no vas a ver dónde estoy. Sí, ahí la bruja. ¡Ay! ¡Vení! ¿Vos estamos acá? Yo estoy allá, mirá. Pues no me grites. No me grites. ¡Ah! ¡Me cago! ¡Ay! ¡Ay! ¡No lo mires! ¡No lo mires! ¡No lo mires! ¡No lo mires! ¡No te doy nada! ¡Ale! ¿Puedo jugar por mí? ¿Puedo jugar por mí? ¿Por qué no voy? ¿Por qué no voy por mí? ¿Puedo jugar por mí con el Ari? ¡No! ¡No! ¡No viene saliendo! ¡No viene saliendo! ¡Ay! 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 ¡Tengo los adres y molestos! ¡Que esto de le! ¿Dónde está el rival? ¡Arriba! ¡No tengo que mirarlo! ¡Y de cojones que el Tobio ha robado mis cosas y no lo encuentro! me ve que en este lugar me cago todos van a morir muere vas a morir siente mi furia me tardó mil años muere 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 listo vas a morir no tengo nada yo me he matado no tengo nada yo me he matado estoy a caer tuyo no corre no quiero que me encuentren no 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 ¿Esto es tu Iori? No Ay, ayúdame, pendejo Bien, ¿no quieres que haga eso? ¡Ahí voy! ¡Oh, tío, oh, tío! ¡Mami está pegando! ¡Qué! ¡Ahí voy, obvio! ¿Dónde está el agua? ¡Esto se está volviendo ridículo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No podemos verlo! ¡Ya no estuvo el chico! ¡No! ¡Ahora sí! ¡No! 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 ¡No me llamo con la cámara para el descubrimiento! ¡No! ¡Ayúdame! 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 ¡Ahúdame! ¿Los mataron, no? Yo que sí Pues estuve también perdido ¡Ay, te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Ay, me voy a sacar estas cosas! ¡Ay, me voy a sacar! ¡Ay, me voy a sacar! ¡Ay, te veo! ¡Aquí estoy! ¡Ay, me voy a sacar! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!